Hola a todos. Bienvenidos a Fastlane Webinars. Soy Rafael Silva, Marketing Manager de Fastlane para Latinoamérica y hoy voy a ser su presentador. Hoy abordaremos el tema, conquistar el panel de DNAC, diseño, provisión y gestión de políticas con Marta Camacho. Antes de pasar al tema, me gustaría presentar un poco sobre Fastlane. Fastlane es una empresa global que provee entrenamiento, consultoría y servicios con presencia en más de 60 países y cobertura en toda Latinoamérica. Somos socios de entrenamiento autorizado Cisco, Amazon, NetApp, Microsoft y Google y nuestro portafolio cubre la oferta de más de 40 fabricantes líderes en la industria y contempla soluciones como Cloud, Datacenter, Seguridad, Big Data, IoT, entre otros. Contamos con clases online, con interacción en vivo con el instructor para que puedas estudiar desde donde quieras, garantizando la calidad de ejecución y entrega. Nos especializamos en información técnica y comercial y nos destacamos por noveno año consecutivo como una de las top 20 empresas a nivel mundial por la calidad de enseñanza, desarrollo de contenidos e innovación. Para conocer más, nos invitamos a visitar nuestra web www.planet.com.pa También síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Cualquier pregunta sobre los productos y servicios de Fastlane para usted o su equipo, no dude en contactarnos en info.flame.com.pa Antes de comenzar, les pido a todos los que permanencen durante la presentación y si tienen alguna pregunta, resístrense en la sesión de chat que le haremos al final. No, deje de hacer sus preguntas solo al final, si pueden hacer en cualquier momento. Bueno, les deseo a todos un buen seminario web y uno que sea muy útil. Doy la palabra a Marta. Gracias Marta por un placer a nosotros hoy. Gracias Rafa. Buenos días, es un placer estar esta mañana con ustedes. Como dice Rafa, mi nombre es Marta Camacho y la idea es que hoy vamos a estar hablando del DNA Center. El título de la presentación de hoy es Conquistando el panel del DNA Center. Rafa, no sé si me puedes pasar por el presentador porque no me deja robarte. Sí, sí, en mi momento. Ok, gracias. Gracias. Y la idea de esta mañana, bueno tarde para algunos, es hablar un poquito del DNA Center. Vamos a exponer, Rafa, perdón. Dame solo un minuto que ya estoy pasando. Sí, la idea es exponer un poquito de teoría, pero vamos a consumir la mayor parte del tiempo revisando en sí el panel del DNA Center. Como decía Rafa, tenemos preguntas y respuestas del Q&A. Rafa me va a ayudar a ver las preguntas. Sí, como decía él, no se esperen hasta el final. Si hay alguna pregunta en algún momento, por favor háganla. Si se puede responder de una vez sería lo ideal porque normalmente cuando uno tiene una pregunta, se queda dándole vuelta a la pregunta y no tiene oportunidad de seguir el hilo de la conversación. Entonces, en el momento en que tenga la pregunta, y Rafa, por favor, si gustas, me interrumpes. Digamos, cada vez que termine un tema tal vez podríamos estar revisando las distintas preguntas. Entonces, muchas gracias, Rafa. Entonces, como decía, vamos a hablar de cómo vamos a conquistar ese panel, ese dashboard. Y como decía, la idea es hacerlo un poco más práctico, aunque siempre vamos a empezar con un poco de teoría. Y vamos a empezar a hablar por qué es que necesitamos el cambio paradigma que se están dando en las redes. En algunos lados están más avanzados estos cambios de paradigma que en otros, pero sí vamos definitivamente caminando hacia este cambio. ¿Y a qué se debe? A que las redes, las redes IP se desarrollan en los años 80. Y si nosotros vemos, digamos, la administración de la red, los protocolos que se utilizan, etcétera, no han cambiado realmente mucho. Sin embargo, nuestra red ha cambiado realmente. Sí la red, no los protocolos de administración, sino la red y su uso. Y eso hace que las configuraciones se vuelvan realmente complejas. ¿Por qué complejas? Porque estamos combinando muchas, mucha clase de dispositivos, mucha clase de aplicaciones, muchos tipos de tráfico muy diferentes, cada uno requiriendo sus características, tanto a nivel de cómo tratar el tráfico como a nivel de seguridad. Entonces, eso hace que las configuraciones sean complejas y por complejas implican mucho tiempo haciendo las configuraciones, mucho tiempo troubleshooting. Realmente es muy difícil el estar manteniendo una red totalmente estable. Dado precisamente por la complejidad de la configuración y la complejidad de la red, la resolución de problemas se vuelve realmente lenta. Tenemos que estar revisando las distintas partes de nuestra red, que si es de wireless, que si es de wireless, que cómo está, que es, dónde está el usuario, que si se está conectando bien, etcétera. Es bastante, bastante difícil. Muchas veces tenemos que buscar replicar el problema porque nos reportan un problema y en el momento en que lo reportan ya no está sucediendo el problema. Entonces, se nos complica todavía más. Y tardamos tal vez horas, tal vez incluso días, resolviendo un problema que el usuario quisiera que se le resolviera, bueno, que ni siquiera existiera y que si existe se le resuelva en minutos o en segundos de ser posible. La otra cosa es lo que se suele llamar segmentación. La segmentación es partir mi red en pedacitos. ¿Para qué? Para poder, por un lado, concentrar la seguridad, por otro lado, contener los errores, por otro lado, reducir el troubleshooting, poder concentrar el troubleshooting en un lado. Hoy día, esta segmentación se hace con VLANs o con VRFs, pero realmente, básicamente, estas dos lo que hacen es hacerlo basado en la dirección IP. Pero entonces, si un usuario cambia de VLANs, ya va a tener otros permisos. El seguir al usuario con sus permisos en las redes actuales es prácticamente imposible. Si se hace, es demasiado tedioso. Y realmente, los permisos deberían de responder más a quién está usted entrando, desde dónde está entrando, a qué hora está entrando, y otras series de información de su ambiente, más que la dirección IP que adquirió. Además, esto nos hace que si en la misma VLAN conectamos un dispositivo, por ejemplo, ahora que hay tantos dispositivos IoT, podemos bajar el nivel de seguridad porque sabemos o es bueno hacer notar que los IoT son dispositivos que se conectan a Internet, dispositivos que tienen la capacidad de conectarse en IP, pero suelen ser dispositivos muy pequeños, muy light, a nivel de circuitería, a nivel de programabilidad, y entonces el nivel de seguridad que se puede forzar en esos dispositivos es bastante diferente a un nivel de seguridad que se le puede forzar a una PC o a un servidor, digamos, para irnos un poco a los dos extremos. Entonces, no es recomendable en la misma red mezclar IoT y servidores, por ejemplo, o IoT y PCs o los celulares, porque los IoT representan un nivel de seguridad que no es conveniente para otros dispositivos. ¿Cuál es la solución ahorita? Esta segmentación se hace física. Tenemos una red, la red IP tradicional, y hacemos paralela una red de IoT totalmente físicamente en la misma área, pero con equipos diferentes, y eso sube lo que sube la administración, sube el tiempo, sube todo, todo se nos complica. Entonces, la idea es lograr una segmentación tal que siga el usuario y ya no a la dirección IP, y que me permita segmentar de tal forma que los problemas con IoT o el IoT lo pueda aislar teniendo la misma segmentación. Entonces, eso es lo que buscan las redes basadas en software. ¿Qué es lo que me va a brindar entonces el DNA Center? ¿Qué es a lo que vinimos, digamos? ¿Qué es para lo que nos citamos el día de hoy? El DNA Center me va a permitir lo que se llama, bueno, la automatización, me va a permitir administrar basada en software, me va a permitir administrar la red, y va a poner como una interfaz entre la red y el administrador. De modo que toda esa parte complicada, que cada vez es más complicada, él la va a asumir solucionando las cosas basadas en software. ¿Y qué me va a brindar entonces? Entonces, me va a brindar políticas consistentes a nivel de wireless y de wireless. Esto muy basado en la forma en que hace la segmentación, porque ya la segmentación no la va a ser basada en IP, sino que basada en políticas y basada en la persona o el dispositivo que esté ingresando, y todo el ambiente lo rodea. Entonces, yo puedo aplicar la misma política. Si el usuario está entrando desde su PC, en la red corporativa, no importa, entonces, si entra desde la red cableada o si entra desde la red inalámbrica, porque el ambiente es el mismo. Entonces, me hace una consistencia. Pero a la vez, me permite hacer la diferenciación. Si yo quiero, por las políticas de mi empresa, que Cableado tenga ciertas políticas e inalámbrica, otras políticas diferentes, también lo puedo hacer. Pero lo importante es esta, que hay consistencia, que lo puedo hacer de acuerdo a la necesidad de la empresa y no porque no me queda de otra. Voy a tener políticas, las mismas políticas van a estar todas amarradas, unificadas, y sin importar dónde estoy ubicado, siendo yo, como decíamos ahora, si estoy en el edificio corporativo, voy a poder tener esas mismas políticas, si así la política empresarial lo define, que si me voy a una sucursal remota, allá en un pueblito pequeño, que tengo una sucursal, que son tres personas, yo ingreso y puedo ingresar con los mismos permisos que tenía en el área corporativa, a pesar de que los cinco chicos que están trabajando en esa sucursalita pequeña, tienen otros permisos y tienen otras características que no son las mismas que tengo yo. Porque ya va a depender del usuario, va a depender del ambiente, igual puedo, como decía, a nivel de Wired y Wired, puedo hacer la diferenciación, que me dé ciertos permisos si estoy en un lado, ciertos permisos si estoy en otro, pero ya no amarrada a la dirección IP, sino a la ubicación en sí. Mucho del trabajo va a ser automatizado. ¿A qué nos referimos? Vamos a tener opciones como que los equipos, los desempacos vienen de Cisco, los saco de aduanas, se los entrego al chico cableado estructurado, el que va a ir a hacer racking y destacking, sin haber siquiera abierto la caja, bueno, lo normal es que se abra para ver que todo venga bien, pero no más que eso, se lo entrego, le hace el racking y destacking, raquea, pone los cables, enciende y el mismo equipo busca el DNA Center y levanta su configuración. Esa es parte de la automatización que vamos a tener. Podemos tener automatización a nivel de actualización de versiones del sistema operativo, vamos a tener una serie de características, generalmente son funciones, digamos, menores todavía a nivel de la automatización, digo menores porque, digamos, el Trullet Shooting me va a permitir ver, ver que lo que tengo, voy a tener un Trullet Shooting mucho más sencillo, e incluso me va a dar una lista de las recomendaciones para corregir los problemas que tengo. Hasta ahora es una fase que Cisco promete hacerlo, no en un futuro tan lejano, sino que relativamente próximo, el hecho de que también automatice la corrección de los errores. La principal traba para hacer eso es el miedo que los administradores normalmente nos da a que la misma máquina tome decisiones ya a nivel de Trullet Shooting. Generalmente, eso nos da un poquito de asusto, sobre todo por el historial que ha habido las primeras, hace unos años, en los primeros intentos de automatizar eso. ¿Qué es la idea? Entonces decíamos que una de las cosas que tiene, digamos, de los caballitos de batalla del DNA Center es que me va a permitir tomar decisiones ya no basado en dirección IP, sino basado en la identidad. Esto es cierto si integro el DNA Center con el ISE. El ISE es el que me va a permitir determinar qué identidad tiene cada persona. Él va a poder verificar desde dónde está accesando, qué dispositivos con el que está accesando, incluso hasta qué browser es el que está utilizando. Va a poder revisar una serie de características en el ambiente y entonces le indica al DNA Center cómo tiene que tratar ese tráfico que está originado desde ese dispositivo el cual está iniciando conectividad en la red. Entonces, se dice que la seguridad o el nivel de inteligencia, el nivel de determinar cuál es la política que se le va a aplicar es tan que para el DNA Center depende 100% de su integración en el ISE. Porque como decíamos, el ISE es el que va a determinar el ambiente. Entonces, si el ISE puede determinar el ambiente y eso lo hace contener esa integración, el DNA Center va a poder aplicar. Y que va a poder aplicar el DNA Center, va a poder aplicar las políticas. Cuando hablamos de políticas a nivel de tráfico, a nivel de acceso, lo que estamos diciendo es qué le voy a permitir a cada usuario o a cada dispositivo acceder en la red. Entonces, en el momento en que hayamos una PC, se conecta a la red, me pide usuario y password. Pero entonces, todo el tráfico que viene desde esa PC va a heredar las características del usuario que se autenticó. Si es un dispositivo, un IoT, por ejemplo, entonces voy a identificar qué IoT es y voy a dar todo el tráfico que está originado en ese dispositivo, va a tener las características que le corresponde a ese IoT. Eso es lo que vamos a hacer y me va a permitir trabajar con múltiples dominios. Estamos hablando que el IAC se integra con el EIC, que es la solución de Cisco para Data Center, se integra con las redes y va a poder mantener las políticas a lo largo de todo ese dominio. ¿Qué estamos diciendo? Que si un usuario ingresa en mi campus y va hacia el Data Center, la política que le apliqué en el campus basado en DNA Center puede aplicar o puede forzarse, puede ejecutarse cuando está tratando de accesar al servidor que ahí se definiría si tiene o no tiene permisos. O lo puede definir directamente en el Data Center, pero de eso se trata la integridad. Voy a poder tener información de amenazas a nivel de que voy a centrar el NAC, voy a tener características a nivel de determinar o verificar qué tan malicioso es un tráfico aún cuando está encriptado. El ISE tiene características o la capacidad de tener el PX Grid. El PX Grid, o sea, digamos, el corazón del PX Grid. El PX Grid es como un depositorio de seguridad. De modo que voy a tener aquí el PX Grid y cualquier dispositivo, digamos, si por aquí tengo un IPS, el IPS puede depositar en el PX Grid información de un dispositivo que está tratando de atacar. Y por aquí voy a tener otro que va a poder tomar esa información para ejecutar permisos o bloquear, etcétera. El PX Grid es como un punto central donde entrego la información de seguridad, el recolecto de información de seguridad para ejecutar lo que necesite. Me va a ayudar a todo lo que es acceso a la red, dándome disimilidad de los endpoints, voy a poder tener control de acceso, voy a poder definir, digamos, los permisos que tiene la GED, los permisos que tiene la capacidad de llevar dispositivos personales y agregarlos a la red sin necesidad de que TI me los agregue, pero con las políticas que TI definió para ese tipo de dispositivos. Que se yo, llevo mi tablet a la empresa y no tengo que irle a decir a TI que por favor le dé acceso a la tablet, sino que yo voy a tener un portal en donde hago el acceso y con ese acceso voy a permitir el IoT. Y finalmente, que esto es tal vez el caballito de batalla, si vamos a aplicar el SD Access, es basado en grupo. Aquí, este grupo es precisamente lo que les comentaba, de que cuando alguien ingresa, de acuerdo a quién es el que está ingresando y el ambiente que tiene, se le va a asignar un grupo. Y ese es el grupo que va a definir qué características y qué cosas voy a poder hacer. Entonces, cuando tenemos el grupo, vamos a decir, vamos a tener agrupada a la gente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este grupo que me va a permitir... Opa, regálenme. Este grupo y tenemos otro grupo. Opa. Aquí. Y tenemos otro grupo y entonces, por grupo, voy a permitir si el acceso, preguntar si el acceso es permitido o no. En este caso, entre ellos dos se definió que no, pero aquí tenemos un tercer grupo y estos ambos pueden hablar y tener comunicación con ellos. Entonces, por grupo, y a cuál grupo va a pertenecer, va a depender de una serie de características que están definidas, que son totalmente customizables, que van a estar definidas de acuerdo a lo que el usuario quiere. Entonces, esto nos va a simplificar en lo que es la seguridad, en qué sentido nos las va a simplificar, en que yo voy a definir por grupo qué permisos y hacia dónde puedo ir. Voy a poder tener grupos de empleados, por ejemplo, voy a poder tener grupos de visitantes, grupos de partner, grupos de contratistas, voy a poderlos separar y los mismos empleados separados en varios grupos, incluso contratistas separados en varios grupos, etc. Voy a poder también tener grupos de IoT. Entonces, por ejemplo, lo que es la iluminación puede estar por un lado, lo que son aires acondicionados puede ser otro grupo, voy a poder agruparlos. Y al agruparlos, estoy separándolos completamente de los otros grupos o definiendo qué es lo que los otros grupos van a poder acceder o no a ellos. Y finalmente, voy a tener la famosa guest, que también es uno de los problemas, porque si yo le voy a dar acceso a una persona que está visitando mi empresa, normalmente tengo que darle acceso desde el mismo AP, que está utilizando el personal mío, por tanto, le estoy dando acceso físicamente a la red interna, pero necesito que ese acceso sea solo para salir a internet y que no se quede nada adentro. Precisamente, va a servir mucho toda esta parte de la agrupación. A nivel de Cisco, Cisco, lo que propone es una red pasada en intención o una red intuitiva. La red pasada en intención lo que quiere decir es que la red responde a la intención de la empresa. La red intuitiva, que en realidad se usa, digamos, ambas conceptos valen para las redes basadas en software de Cisco. La red intuitiva es una red en donde yo le voy a dar las políticas que precisamente las políticas van a responder a la intención del negocio y voy a buscar que mi red funcione en esas políticas. Pero además, no solo le doy las políticas y ya me desentiendo, sino que estoy permanentemente verificando que mi red funcione como tiene que funcionar. Entonces, aquí, ya de entrar propiamente en lo que es el DNS Center, revisemos las distintas redes que tiene Cisco. Cisco nos presenta primeramente hablemos un poquito de la SD-WAN. La SD-WAN es la red que me va a permitir el acceso a la conectividad WAN basada en políticas, políticas que responden a las necesidades del negocio y esta, la forma en que lo hace, me va a permitir aprovechar más, por ejemplo, los enlaces de internet como enlaces WAN y eso me va a bajar costos, me va a aprovechar mejor anchos de banda de acuerdo a cómo está configurado y además va a estar administrada desde un sitio centralizado. Va a tener también las SD-Access que el corazón de la SD-Access es precisamente la DNS Center, el DNS Center en donde vamos a tener automatización, vamos a tener administración de políticas, vamos a tener visibilidad de las aplicaciones y vamos a poder estar verificando cómo se comporta nuestra red y el DNS Center nos va a reflejar cuando la red no se está comportando de acuerdo a lo que le definimos originalmente. Para ella, cualquier cosa que se desvíe de lo que nosotros le dijimos que tenía que comportarse va a ser una avería. lo que conocemos como avería es un router caído, eso bueno, obviamente le dijimos que el router tenía que estar arriba, pero también si hay algunas políticas que no se están cumpliendo para ella también nos va a reflejar como un problema. Básicamente entonces vamos a tener el DNS Center que ya vamos a acceder a nuestro DNS Center en donde vamos a tener cuatro grandes partes en donde vamos a tener la parte de diseño que vamos a ver que eso nos va a permitir hacer un diseño jerárquico ordenado, las políticas donde vamos a poder decirle cómo quiero que se configure mi equipo vamos a provisionar que es donde ya una vez que ya le dije cómo quería que trabajara la red voy a enviarlo a la red y finalmente voy a tener el assurance que es quien me va a permitir asegurar la red. entonces regálenme un segundito para cambiar de la presentación vamos entonces a acceder a lo que es el D-Cloud la presentación que vamos a hacer es basada en D-Cloud el D-Cloud es una para los que no lo conocen es un sitio que tiene Cisco con una serie de laboratorios es un sitio gratuito en donde a este sitio y con el CCO tienen que acceder con el CCO y la idea es que ustedes puedan practicar las distintas características entonces este laboratorio que vamos a hacer ustedes van a poder accederlo hay una guía de laboratorio en donde van a poder trabajar directamente en la guía de laboratorio o van a poder como es el D-N-A-Center propiamente entonces van a poder acceder a él y navegar por el D-N-A-Center entonces acá déjenme compartir perdonen acá aquí les parece ya es nuestro D-N-A-Center donde vamos a acceder una vez que accedemos la pantalla principal que nos va a reflejar es esta de acá si quiere ok en esta primera pantalla lo que vamos a ver primeramente son las cuatro partes que dijimos vamos a tener el diseño vamos a tener las políticas el provisionamiento y el asurio desde esta página principal vamos a poder acceder cada una de las partes pero antes de pasar a eso esta es la primera o sea en el momento en que se abre eso es lo primero que vamos a ver y quisiera hacer notar vamos a volver sobre la assurance en un ratito pero si quisiera hacer notar el que acá tenemos un vistazo general de ay esta se tiende la piscita ok tenemos un vistazo general de cómo está nuestra red entonces me dice que los dispositivos de red el 98% está funcionando bien los clientes wireless el 90% y los clientes cableados el 98% me dice aquí también los los problemas que encontraba entonces me está diciendo que tiene 77 de prioridad 1 y 77 de prioridad 2 de esta forma yo podría irme directamente a por ejemplo tengo 77 que es esto me podría ir directamente a ver esos 77 de prioridad uno y resolverlo pero eso es parte de las juras que ahorita vamos a volver sobre él vamos a empezar con la parte de diseño el diseño me va a permitir como decía hace un rato tener una topología jerárquica ¿cuál es la idea de la jerarquía? con la jerarquía yo puedo asignar características a los a las distintas jerarquías entonces por ejemplo puedo asignar un DNS al global y si yo no le digo nada específico al resto si yo no lo cambio todos van a tener el mismo DNS podría el DNS pues como que suena más lógico tenerlo o por país o por área etcétera pero entonces yo voy a poder ir heredando y tengo siempre la facultad de cambiar alguna característica pero puedo hacer una configuración global que herede todos los demás hereden esa configuración y nada más voy a cambiar las características de cada uno de ellos aquí voy a agregar los sitios y es importante aquí notar algo los sitios se llaman área edificio y piso eso es porque digamos es lo que normalmente sucedería en el área yo puedo tener no sé por ejemplo en Europa puedo tener varios sitios varias áreas en cada una de esas áreas un edificio varios edificios y en cada edificio varios pisos pero no necesariamente es así podríamos tener como tenemos aquí por ejemplo tenemos el área Norteamérica pero debajo de Norteamérica tenemos otras tres áreas Canadá México Estados Unidos después debajo de Estados Unidos todavía tenemos las distintas áreas puedo ir poniendo áreas y áreas jerárquicamente hasta que ya todavía aquí tengo California y aquí entonces sí debajo por ejemplo San José tengo los distintos edificios y debajo de cada edificio creo que todos tienen solo un piso pero podrían tener se le podría agregar varios pisos eso a nivel digamos jerárquico aquí con la lista también puedo verlo gráficamente el mapa se le puede agregar un agrega el mapa y puede ubicar los sitios igual cuando yo agrego mi edificio si le doy la dirección del edificio él lo ubica en el mapa y ya vamos a poder ver entonces por ejemplo aquí en California en Los Ángeles perdón me dice que tengo California si todo esto es California me dice que tengo 11 sitios si yo le doy clic a esos 11 sitios vean que ya me lo dividí en los sectores esto posiblemente sea San Francisco y San José si yo le doy clic a San José me separó este que está un poquito más apartado de estos 6 y le doy acá y vean que ya los va cada vez que le doy clic se va haciendo más grande más grande hasta que digamos este de acá si yo le doy clic sobre un edificio él me va a dar la información de ese edificio incluso puede darle clic a ver dispositivos y él me va a dar la lista de los dispositivos que están asignados a ese sitio ok aquí si ahí está la lista de los dispositivos que tiene asignado ese sitio podemos ver aquí en cada dispositivo voy a tener las características como el nombre que se le dio la dirección que hace referencia si el tipo de dispositivo es soportado por el DNA center o no qué tipo es el dispositivo cuál es el sitio que tiene asignado y aquí si está o no alcanzable eso es porque podría ser digamos el el DNA center yo le puedo decir que descubra la red yo puedo tener una red o un greenfield o sea una red que no esté configurada y yo le digo al DNA center la cableo le digo descúbrele y configurele con estas características y él va a ir descubriendo y haciendo la configuración por ejemplo para que quede como es pero también podría decirle descubra la red y la la que era la configuración yo puedo una red ya existente pedirle que la descubra para administrarla desde el DNA center entonces cuando él está descubriendo la red él podría haberse dado cuenta que tiene un dispositivo por ejemplo una de las formas en que hace él para descubrir los dispositivos es conceder entonces está dentro de un equipo y por CDP se da cuenta que hay otro pero él no lo puede alcanzar no lo puede alcanzar porque no sé la dirección IP no es la correcta o porque lo que es lo más frecuente él sabe que está ahí trata de accesarlo pero las credenciales que tiene no le sirven entonces él lo detecta como inalcanzable y no lo puede administrar entonces aquí las distintas características como la dirección MAC otra de las cosas que vamos a ver es cuál es el rol que va a tener esto este rol es sobre todo basado en cuando tenemos el SD Access el SD Access tenemos roles muy claramente definidos aquí con este lapicito puedo cambiarle el rol que tiene y así voy a poder ver los distintos los distintos equipos podemos ver también perdón ahí le dio un dedazo lo podemos ver a nivel jerárquico podemos ver la lista a nivel de listas de dispositivos también si le damos clic aquí perdón acá estamos en San José en el 1 creo entonces desde acá también puedo acceder a cada sitio entonces digamos aquí estoy en California tengo la lista ya no a nivel de mapita aquí me voy al mapa aquí me da una visión más satelital y aquí me da a nivel de listas después bueno cuando siguieron ahí cuando ingresé perdón cuando ingresé a los equipos me pasé a la parte de provisionamiento pero pasemos primero el orden normal de una configuración es primero en el diseño después en las políticas y después provisión entonces veamos un poquito las políticas a nivel de políticas este es si lo ven cuando se entra esta esta rayita de aquí abajo indica que lo que estoy estoy revisando las políticas basadas en grupo aquí es un poco lo que les comentaba a nivel de voy a darle aquí para que se vea un poquito más a nivel de el la integración del ISE con el DNA Center que podíamos hacer las políticas basadas en si yo no tengo esa integración yo voy a poder igual aplicar esto pero toda la asignación del grupo sería estático entonces tendría a ser más o menos igual que hacerlo basado en la inteligencia de esto está en integración con el ISE y de qué se trata esto de acá yo voy a tener los grupos son exactamente los mismos la lista hacia allá que la lista hacia allá de la misma lista la diferencia es que estos son origen estos son destino entonces cuando puedo definir por ejemplo que los contratistas estos son enfermeras contratistas con no sé por ejemplo que las enfermeras por ejemplo no tienen que estar las enfermeras no tienen que estar haciendo absolutamente nada con toda la parte de los IOT de ambiente como aires acondicionados como luces etc entonces aquí yo le voy a decir esta política está habilitada pero está como default yo le voy a decir aquí que lo cambió y le voy a decir que lo niegue le digo que haga el cambio que lo salve y se me tardó más de la normalmente ok déjenme volver ok ahí viene y entonces ya con esos dos clics ya las contratistas no tienen acceso vean que ahí me dice que tengo el acceso de negados cuando está en rojo es que no estoy permitiendo absolutamente nada cuando está en verde es que lo estoy permitiendo todo y cuando está en gris es que le tengo asignado una una algunos permisos o sea no tengo un permiten sino que permito algunas cosas y niego otras y así voy a hacer toda la lista con un par de clics lo voy a permitir y ahora cómo va a saber el DNA center para aplicar la política para cómo va a saber si está en este grupo eso lo va a saber hablando con el ISL le va a decir esta dirección IP se asoció como contratista entonces sí al final de cuentas todo lo que viene desde esa dirección IP le pongo la marca de que es ese grupo pero dos horas después desde esa misma dirección IP se asocia no sé un médico entonces va a tener los permisos del médico ya no amarro los permisos a la dirección IP vamos a tener también la capacidad de definir los accesos los contratos los contratos son por ejemplo acá yo tengo este contrato DINI HTTP asociado a ese grupo o a esa comunicación a la comunicación entre auditores y servidores financieros entonces yo puedo cambiar los contratos puedo crear nuevos contratos puedo cambiar esos permisos puedo hacer igual listas de acceso basadas en IP no solo con grupos sino que las tradicionales que conocemos podemos también hacerlas las listas o las políticas a nivel de aplicación es más tienen que ver más con lo que es calidad de servicio entonces por ejemplo aquí si yo le digo voy a agregar una vemos que voy a dividir el tráfico en tres grandes bloques uno que es relevante para mi negocio otro que es irrelevante para mi negocio y otro que es del tipo default entonces relevante para mi negocio ese tráfico que yo definí como relevante para mi negocio yo lo voy a tratar y le voy a dar todas las características que el tipo de tráfico requiere esta la dejo como el mejor esfuerzo y esto es lo primero que voto si acaso no lo voy a si acaso me está estorbando simplemente lo voto lo desecho porque estos son irrelevantes para el negocio no es exactamente por ejemplo aquí que tenemos juegos no es que el DNA Center va a prohibir el tráfico de juegos sino porque eso digamos lo haría un fallo o lo haría ya propiamente a nivel de permisos de listas de acceso tradicionales o de listas de acceso completo pero si existe el tráfico de grupos de juegos y eso está estorbando la calidad de servicio esos son los paquetes que voy a votar para que haya suficiente ancho de banda para los que sí son relevantes para mi negocio y qué características como cada uno de ellos por ejemplo estos que son de colaboración que tengo 14 aquí por ejemplo tengo 7 aplicaciones yo puedo ver aquí la aplicación donde está definida y esta va a tener una política asociada que va a estar direccional voy a asociar esas políticas entonces aquí voy a tener por ejemplo en los perdón perdón las perfiles de las colas aquí voy a tener las distintas colas que tengo definidas con voz etcétera ya el equipo trae predefinidas las características que ocupa cada tráfico yo puedo definirle tráfico puedo cambiar esas características pero ya lo trae muy predefinido esta parte de copiar es para para el digamos el tipo spam que yo voy a hacer una copia para hacer un una cosa así y luego están las redes virtuales esta parte de lo que es bien es bien en general no me va a cargar perdón lo que es es bien en general está muy basada en la virtualización entonces las redes virtuales lo que hacen es separar virtualmente algunas redes algunos entre puertos algunos enlaces los separan de otros que están dentro de la misma infraestructura para los que conocen el término creo que no me va a cargar esta parte perdón y para los que conocen el término esto lo va a hacer una separación completa del tráfico entonces cada switch de la red va a representar como si fueran varios switches y hacemos virtualmente eso que decíamos que se está haciendo ahorita con IoT que tengo separado lo que es físicamente con una infraestructura independiente para IoT que para el resto de la bueno esta parte se las quedo debiendo a nivel de provisionamiento ahorita volvemos a ver si si la logramos a nivel de provisionamiento si lo ven aquí tengo la jerarquía que tenía anteriormente pero ahora ya no me da la lista no me da la lista de sitios sino me da la lista de dispositivos entonces volviendo acá al que estamos que estoy segura que tiene dispositivos yo puedo ver acá los dispositivos de este señor puedo verlo también en forma gráfica entonces aquí por ejemplo bueno lo puedo subir lo puedo bajar puedo ver entonces aquí veo donde tengo los dos dispositivos conectados a internet puedo ver cada uno de los dispositivos que tengo sobre el dispositivo me va a permitir bueno normalmente aquí está me va a permitir ver las características del dispositivo el tipo de dispositivo me va a dar información del inventario a nivel del número de serie hace cuánto se sincronizó por última vez esto no debiera ser así normalmente se sincroniza mucho más rápido pero hacer esto en laboratorio es relativamente normal cada 25 minutos debiera estarse resincronizando el sistema operativo que tiene ahorita dice que acaba de hacer que está actualizado el sistema operativo que se provisionó hace cinco meses tiene una serie de información por ejemplo aquí puedo ver las interfaces veo que este señor tiene todas las interfaces arriba puedo ver la configuración también y aquí veo la configuración manual para los que le gustan ver los comandos y también puedo correr desde aquí la línea de comandos vamos aquí le puedo dar showroom bueno no me deja estarle dando pero aquí le voy a dar una lista de bueno no me está dejando no tengo las claves seguro eso es para evitar como el laboratorio me limita la línea de comandos que puedo dar pero entonces aquí voy a poder ver los distintos los distintos dispositivos voy a poder también aquí perdón y voy si me voy a la lista de dispositivos puedo escoger y aquí por ejemplo le puedo dar en las distintas acciones puedo editar el dispositivo puedo borrar el dispositivo puedo resincronizar el dispositivo puedo importar o exportar el inventario y digamos que ya hicimos el diseño provisionamos en nuestro provisionamiento hicimos un cambio para ese o para varios de los dispositivos y voy a poder decirle aquí que provisione el dispositivo en lo que les decía que podía ver el inventario y recolectar los equipos y configurarlos con LAN automation voy a poder hacerlo entonces cuando le doy LAN automation él me va a pedir una serie de información que me va a permitir decirle bueno necesito un SID device un primer dispositivo cuáles son las claves que va a utilizar cuál es la información que va a utilizar y él va a empezar a buscar cada uno de los dispositivos que tiene mi red y no solo los encuentra cuando le doy LAN automation es para que haga el provisionamiento de la red del UNDERLE del SDI eso es hacia grande rasgo lo que es el DNA Center a nivel de diseño políticas y provisionamiento el assurance es la parte de 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 visibilidad aquí vamos vamos a poder ver los distintos dispositivos cuando entro a Shure me va a dar la información de los dispositivos entonces por ejemplo aquí me dice que tengo 13 12 de 13 router funcionando bien hay uno que está con algún problema y que voy a tener un problema en el core un equipo en el core con problema un equipo de distribución con problema un equipo de acceso tengo nueve WLL controller y ocho están funcionando bien y a nivel de access point tengo cinco con problemas ahora ¿cómo voy a interpretar eso? bueno podría ser perfectamente que ya el equipo sabe que tengo esos equipos ese router ese core esa distribución ese acceso esa WLL controller y esos cinco AP que no están funcionando que ya los descubrió que ya sabe que están ahí pero que todos esos pertenecen a un sitio que todavía no he provisionado que todavía no está funcionando entonces lo veo y va así perfecto todo está todo está como debiera de estar entonces es importante ver eso ahora si este router no debiera estar funcionando mal entonces ahí sí yo necesitaría ir a revisar más abajo vemos los sitios que estoy teniendo los 10 los 10 más importantes me los despliega aquí si lo vemos nos los da en orden de prioridad los el P1 es el más grave P4 es el menos grave yo puedo entrar por ejemplo acá y entonces me va a dar un detalle de ese problema si le vuelvo a dar en el hijo me va a dar mayor detalle del problema y ay no aquí está aquí viene entonces aquí viene la descripción me da algún detalle aquí me dice que es en Fabricage que perdió conectividad con el ISE y entonces aquí vamos a ver y si lo ven esto era lo que les decía aquí tengo las acciones sugeridas estas acciones sugeridas están basadas en todos los registros que durante 30 años ha reconectado el TAC siempre la última acción sugerida es si no lo logró con el anterior contacto el TAC pero aquí por ejemplo tiene problema el ISE entonces le dice bueno revisa que el ISE se aviva revisa que tiene rutas verifique el que tenga las adyacencias correctas en el IGMP para ver que todo esté funcionando bien si todo está bien bueno entonces sí contacte al TAC esto nos va a dar algunas algunas para poder resolver nuestro problema esta parte es lo que Cisco está trabajando para hacerlo automatizado aquí incluso digamos verificar que tengo ruta para el ISE es algo que hago en la red que hago en el router entonces yo le puedo decir aquí que corra y entonces aquí y una vez me va a chequear que existe que existe una ruta para esta dirección y él corre el comando y luego aquí me chequea que está en el CERF y efectivamente está en el CERF entonces yo puedo correr puedo hacer esa 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 revisión que me va a llevar de mano voy a poder también aquí en el dashboard siempre por ejemplo ver clientes entonces entonces yo voy a poder un cliente en específico cómo está la salud de mis clientes entonces aquí puedo ver que tengo aquí puedo ver que mis clientes inalámbricos en un 90% están bien y los caliados en un 98% los que están mal 4% tiene problemas de conectividad 15% no han podido acceder y el 0.8% tiene un problema de autenticación puedo ver detalles de esa información en donde me va a dar ese ese grafiquito un poco más grande con la información de los distintos problemas que he tenido entonces si quiero investigar los problemas de autenticación ok aquí me dice que la razón es que tiene autenticación y aquí voy a ver quiénes son los que han tenido esos problemas entonces digamos yo puedo irme acá y ver con mayor detalle ese usuario en específico ok bueno debiera de bueno como que ahí está bien ya le dije y ahí viene perdón por impaciente me fui al dashboard aquí tenemos el assurance vamos a los clientes bueno ahorita volvemos a ese veamos aquí de una vez donde voy a tener información de los distintos problemas que he tenido digamos a nivel de un boarding en qué momento si lo vemos tenía problemas 218 hicieron el onboarding sin ningún problema abajo de los dos segundos aquí voy a tener que 10 clientes hicieron onboarding entre 2 y 4 y 4 segundos y aquí 3 fallaron completamente aquí tenemos que 5 lo hicieron en más entonces aquí vamos viendo los problemas aquí vamos a ver la conectividad a nivel del RSS SI qué valores son los que tengo en cada momento voy a poder tener una visibilidad bastante grande aquí digamos los clientes por SSID voy a ver cuáles son las tendencias que tengo en cada uno de los SS y aquí voy a poder ver con detalle mis clientes entonces acá por ejemplo veo que tengo un cliente William Roy que tiene una salud de 2 este señor está teniendo realmente problemas entonces acá vamos igual a caer en el 360 que con el que está tratando de caer en el otro el 360 podemos tener 360 dispositivos 360 del cliente y 360 de las aplicaciones entonces el 360 lo que nos hace es ver una visión general de qué está pasando entonces este 360 es basado en este cliente William Roy en donde vemos el montón de problemas de salud que ha tenido si nos paramos en un momento en específico bueno aquí el problema ha sido constante pero a veces vamos a ver lo típico es que tengamos algo que funcione y en un momento se nos cayó entonces si nos paramos en el momento en que se nos cayó podemos ver aquí abajo ok abajo de si lo ven donde yo lo quito se quita donde lo pongo él me va a dar qué es lo que pasaba la salud en general el estatus no pudo hacer onboarding no tenemos la razón vemos el apenic que está tratando de entrar vemos que no ha tenido los eventos de onboarding han sido aquí puedo ver la lista acá si me voy con la lista voy a ver que bueno que el onboarding en ese caso lo trabajó bien sin ningún problema para el caso en específico en ese momento que sí pudo acceder pero voy a obtener ese 360 donde me va a dar toda la información necesaria en el momento no tengo que buscar cuando me dan esas típicas averías que es como cazar brujas digo yo que es que tenemos un problema que hoy nos dicen mira ayer en la noche la red me falló por favor no quiero que me vuelva a fallar no llamé porque hubiera perdido tiempo ayer en la noche tenía que entregar una licitación antes de la medianoche y me falló la red tuve que hacer una de redes para poder terminar entonces uno puede devolverse al día anterior y ver cuál es el estatus tenemos las características de onboarding este señor está conectándose a este AP y vemos que de aquí hace ya todo está funcionando sin ningún problema aquí podemos ver los distintos eventos es lo que ha estado pasando con este señor a nivel de onboarding pareciera que todo está bien puedo hacer un pack trace este pack trace lo que me va a dar es a ver aquí llegamos a la dirección de ese señor le vamos a dar estar vamos a ver no nos está le estamos dando la dirección ok qué es lo que va a hacer él con el pack trace es muy similar al trace que hacemos al trace route que nos va a decir cuál es la ruta que lleva para ir de un lado a otro pero nos va a dar un poco más de información sobre eso vemos que este señor es un señor inalámbrico que se conecta a nuestro AP no solo nos dice cuál es la dirección en la que está sino cuál es el dispositivo vemos por ejemplo que esto por acá va en cap guapo y que el paquete encapsulado cuáles son los saltos que va así y luego nos va a decir si tengo cosas que me van a impedir llegar al destino final en este caso tengo una lista de acceso pero como el DNA Center conoce la red entonces él sabe que ahí esa lista de acceso lo pone en rojo no va a a pasar el paquete pero lo que va a hacer es que no se queda ahí sino que sigue con la ruta hasta llegar al final como diciendo bueno hay una lista de acceso pero si no lo viera entonces seguiría esta ruta ¿para qué? para que si hay otra lista de acceso más adelante no tener que estar haciéndolo por pasos sino que tener la visión general si no tengo si hay un punto en el que no tengo ruta de destino entonces ya sé que ese ese es el problema que tenemos ahí entonces aquí la otra acá con la experiencia de aplicación ¿cuáles son las aplicaciones que este señor está usando? ¿cuál es la salud que tiene ese señor? ¿cuáles son las características de cada una de esas aplicaciones? y puedo irme a ver ya en este caso el 360 de la aplicación en específico y ahí bueno puedo seguir navegando realmente lo que es el assurance es el caballito de batalla no que el resto no sea de utilidades muy útiles bastante avanzado pero no sé si habrá alguna pregunta si tienen alguna observación si quieren que amplíen algún tema ustedes dicen Marta por acá no tenemos preguntas hasta el momento no tenemos preguntas por favor utilicen la 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 preguntas pueden hacer eso no no directamente a mí pueden hacer a todos los panelistas pero en este momento la tenemos Marta ok no sé si si damos un chancecito a ver si hay preguntas tal vez esta quinta opción que no la hemos visto esa opción es para configurar la plataforma el equipo como equipo la administración los usuarios los permisos etcétera del equipo lo que es propiamente la funcionalidad de DNA y Center son estas cinco estas cuatro perdón no sé si tal vez alguno quiera ok creo que Rubén creo que tenés una pregunta hay un hay un hay un Q&A para que la hagas por escrito que la podamos leer podemos repasar la sección de diseño sí con muchísimo gusto qué específicamente quieres verificar en la parte de diseño la parte de diseño como decíamos la idea del diseño es hacer un diseño ordenado un diseño jerárquico entonces vamos a tener esta parte global siempre está de aquí hacia abajo es que vamos a ir haciendo la jerarquía entonces en este caso hicimos las áreas por continente dividiendo América en dos después digamos aquí Suramérica se le puso Argentina y Brasil ellos no tienen todavía nada debajo de ellos no tienen ningún edificio configurado tenemos Estados Unidos que tiene otra jerarquía voy a ir jerárquicamente a cada una de ellas digamos aquí en Argentina le puedo agregar un área que le voy a llamar por ejemplo Buenos Aires entonces acá ya voy a tener opa no estaba acá perdón agregue el agregue global estaba mal ubicado acá le puedo lo puedo hacer directamente acá puedo ubicarme aquí en Argentina y hacerlo desde allá entonces acá si yo quiero en Argentina voy a agregar un y aquí sí ya lo voy a tener Buenos Aires entonces y aquí voy a tener Argentina voy a tener Buenos Aires aquí puedo agregar por ejemplo un edificio entonces vamos a decirle aquí prueba y aquí le voy a decir que voy a ponerlo debajo de Suramérica Buenos Aires y entonces aquí me va a quedar ah bueno tengo que darle dirección no tengo la menor idea cuál es la latitud y la longitud de bueno propongamos los que están ahí de gente no sé si va a quedar en Buenos Aires o no no tengo la menor idea pero ahí le doy una latitud una longitud y entonces ya tengo un edificio a ese edificio yo le puedo poner piso le puedo agregar los distintos los distintos dispositivos en cada uno de los pisos esta es la jerarquía donde voy definiendo los los dispositivos aquí voy a poder por ejemplo definir los credenciales esto es por ejemplo aquí tengo un credencial los credenciales para línea de comandos tengo credenciales para SNP entonces aquí voy a poder ir definiendo los distintos credenciales en donde me va a permitir después asignar esos credenciales a cada uno de los de los de los sitios o agregarlo globalmente y luego los heredos voy a tener también en la parte de diseño la parte de imágenes que creo que no tenemos nada acá puedo importar las distintas imágenes las importo ya sea de un FTP o de un URL si lo quieren importar por ejemplo directamente desde Cisco lo recomendable es bajé el mola y la jalamos de un FTP en las imágenes lo que vamos a poder tener vamos a poder tener aquí el depositorio de las imágenes de todos los dispositivos que tenemos incluso historial dejar el historial de las distintas imágenes esto con las imágenes tenemos una característica bastante importante en la que le podemos definir cuál es la imagen dorada la imagen dorada significa que es la imagen que yo quiero que tenga el dispositivo y yo voy a poder definir la imagen dorada digamos por modelo que eso es como típico que un modelo específico los 93 tienen que tener esa imagen pero también muchas veces vamos a querer que sea por rol que sé yo que los los 92 que están como bueno los 92 solo son ellos pero digamos los 93 que están como ellos tengan una imagen pero los 93 que están como control yo necesito una imagen diferente en qué caso se da por ejemplo cuando yo tengo una imagen que no es tan que no es estable o sea que todavía no está definida como estable pero tiene una característica específica que yo necesito para su funcionamiento entonces yo puedo decir los 93 que trabajan como control esta es la versión dorada pero los otros 93 que sea esta otra que puedo separar por rol por ubicación puedo separar por modelo y así voy a definir después voy a definir los distintos perfiles de la red por ejemplo aquí tenemos definidos los SSIDs el tipo que en los distintos perfiles a nivel de wireless a nivel de 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 switching y también voy a poder definir los distintos autenticaciones por ejemplo aquí estas todas representan más autenticaciones del tipo 802 sumo no sé si eso era lo que lo que quería lo que querías Raúl que es la pregunta que vi en el chat Rafa yo creo que hay dos preguntas porque Rubén y Jorge León tienen un signito de pregunta aquí ya vi las guiones si yo creo que no tengo acceso directamente a las preguntas creo que fueron hechas en lo que mostraste recién en el patch que regalame que no la leo ya para ver hay una pregunta lo que mostraste recién en el patch que te muestra un ACL tiene algún botón que automatice la aplicación de la ACL desde esa pantalla o solo se indica donde puedes tener bloqueo ah en el en el en el en el patch y los logins mientras entro busco busco el patch lo logins de la y la pregunta de Jorge se pueden almacenar hasta hasta 14 días entonces también ok un segundito parte del D-Cloud que convolusa tanta gente puede verse un poquito saturado a veces y se ve un poquito lento acá voy a para ver si entendí y can La pregunta es que si se le da clic en la lista de acceso. La pregunta es si se le da clic en la lista de acceso. La pregunta es si le da clic en la lista de acceso. La pregunta aquí no me lleva, pero sí me dice cuál es la lista de acceso con la que tengo, con la que estoy teniendo problemas, en qué sitio. Y me indica cuál es el nombre de la lista de acceso y dónde está aplicada. Entonces puedo irme a políticas para cambiarla. Pero no es que si le doy clic aquí, me va a dar el 360, me va a volver. Me da aquí la información de ese dispositivo, la lista de acceso, pero no, no, y me indica cuál es. Pero no me deja como, creo que lo que estás preguntando, que si yo le doy clic aquí, que si me da link hacia donde está la política. Él me indica cuál es y para irla a resolver ya manualmente. Entonces, no sé si era esa tu pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de extender ese tiempo? No, creo que no. En realidad lo que puedes hacer es guardarlo, digamos, guardar el historial. Es guardar el historial, digamos, guardar el archivo, pero no guarda hasta 14 días. De hecho, por defecto lo guarda 7 días y por configuración vos puedes alargarlo hasta 14. No sé si hay algún otro. ¿Alguna otra pregunta? Al momento para mí no, Marta. Ok. Rubén ha enviado aquí un mensaje excelente, genial. Gracias por la respuesta. Ok. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, Rafa, creo que podemos dar por concluido. Te paso la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Ok. Vamos a empezar a... Déjame presentar de nuevo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ok. Listo. Perfecto. Bueno. Primero de todo, más de una vez, muchas gracias, Marta. Vamos entonces. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a todos a registrarse en el próximo webinar de Cisco. con el tema de la ABC de Cisco Viptela SD1. Será el día 17 de julio a las 11 de la mañana, con la zona horaria de menos 5, que es de México. La inscripción es abierta, gratuita y limitada. Vaya a flame.com.pa. Para registrarse, allí encontrará este y otros seminarios web con registro abierto. Bueno, agradezco en nombre de todo el equipo de Fastlane, la presencia de todos y Marta por proporcionarnos el conocimiento. Una vez más, invito a visitar nuestro sitio web, plani.com.pa, y ver nuestro programa de cursos y calendario público. Ok. Saludos a todos. Hasta luego. Cuídate. Chao.